Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jesús Villagómez. Vengo de la ciudad de Chicago y estoy completamente fascinado con todo lo que se aprendió aquí en este evento Shine. Los reconocimientos, la humildad, el liderazgo que tenemos, algo bellísimo. Yo les invito a que todo mundo trate de llegar acá. Es algo que no te puedes perder, algo que te deje una enseñanza para el resto de tu vida. Te invito, serás bienvenido con los brazos abiertos. Somos CanoLife.